Lo tenemos del otro lado de la línea a un amigo que toca el sábado, que es mi amigo el señor Nico Sorin. Hola Nico. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo tranquilo. Hola, hola. Y te presento a Mariana, mi compañera. Hola Nico. ¿Cómo estás? Bien. Nico, ¿estás cocinando? No, estoy acá tratando de calmar a mi hijo. Está Julián como loco. Le agarré una pataleta. ¿En serio? Sí, sí, pero bueno. Y le va mucho fideo. Un granos herribles dos. Les dan muchos fideos. Es lo que se puede dar en este momento, Pablo. Claro, claro. No hay plata para más. Estamos todos padeciendo la situación. ¿Cómo andas, Nico? ¿Lula que está de viaje? Lula está de viaje, sí es. Siempre te encuentro como ama de casa. Sí, sí. La última vez que fui, bueno, tuviste que hacer todo. La verdad que, nada, estoy bastante, soy un padre bastante... Presente. Igual ya me va a tocar, me va a tocar en la gira, ahora viene Fernández y... Sí, sé que se van a Córdoba y a Rosario. La venganza será fatal. Sí. Pobre Lula. Que la queremos tanto. Le toca un poquito. Sí, Nico, vuelve Octafonic. Bueno, nunca se fue en realidad. Nunca se fue, nunca se fue, pero sí, es el primer show del año en Capital. Es el primer show del año en Capital, presentando temas nuevos. La ven, además del Lollapalooza y nos vamos a descargar. Sí, claro, claro. ¿Van a venir por Bahía Blanca? Si nos invitan. Y eso. Yo, yo te dije, el mejor catering que hemos tenido fue en Bahía Blanca. Sí, claro. Pero, ¿en serio hay que invitarlos? Bueno, los invitamos. Ahora ya los... Hay que organizarlos, son una bocha estos monos. ¿Cuántos son, cuántos son? Más que los decadentes. Se convió, Pablo, con el tema del jamoncito y el sushi. No, no, eso, eso, este... Me parece que el martes me los traigo. El martes que vuelvo en el auto me traigo, lo que pueda me traigo. Por favor, deleite, no sacá que... No, la verdad que nos encanta. Y le hemos ido ya un par de veces, ¿no? Sí, 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 sí. Pasamos muy bien siempre. Ay, qué bueno. Nico, bueno, toca en el sábado. Y, bueno, cero horas en la tangente, ahí en Palermo, en Honduras. Ya está hasta la manija. Muchas ganas de tocar, yo te digo, se nos canceló la balusa por mal tiempo. Sí. Y nos quedó la vena, ¿viste? Y, bueno, no, nada. Vamos a desquitar. Realmente teníamos muchas ganas de tocar. Y, bueno, fue un bajón, bueno, culpa de San Pedro, en realidad. Sí, claro, porque estuvo bravo el día. No hay mucho que hacer ahí. Pero, bueno. Bueno, así que si va a ser un pasatito, va a haber una sorpresa muy interesante, que no pienso develar. No, me imagino. Pero... Conociéndote, me imagino. Va a salir ahí. Especial. Va a ser una noche especial. Sí. Escuchame, ¿cómo has vivido esto de... Bueno, están tarnados, nuevamente, para El Gardel, por el video, mejor video de rock. Mucho arte ahí, mucho arte. Por Rain. Exacto, con Charlie García, que tiene un video que se llama Lluvia. Exactamente. Muy simpático eso. Ya está, ya. Para nosotros ya eso es como ganar el Gardel. Ya está. Ganarle un Gardel a Charlie es una... Ya está. Es olímpico, ¿eh? Lo logramos. Si llega a suceder, es olímpico. Sí, bueno, aunque no suceda, ya te digo, la verdad... Ya está. Está buenísimo. Digo, ya estar compitiendo contra Charlie, ¿no? Que es una... Sí, claro. ...invencia y cosas como... Realmente... Y por un tema que se llama igual, pero en inglés, ¿no? Claro. Más lo épico, es lo más épico de todo, es eso, ¿no? Sí. Hermoso. Nico, ¿Cirilo ya está acá? Cirilo llega mañana a la mañana. Ah, mirá. Debe estar volando por el Atlántico. Bien, bien, bien. Bueno, yo parto mañana para allá, así que yo espero poder verte el sábado. Ojalá, voy a hacer todo lo posible. Yo sé que vas a hacer todo lo posible, me mandarás un mensaje para decirme, mandate pregunta por Roberto. Nico, Nico, quiere dos entradas, Pablo. Sí, de última, ya que voy con una tiza en la puerta, hago que abra en la puerta. Exactamente. Necesita dos entradas, Pablo, después te cuento por qué. Lo sé, lo sé. Después te cuento por qué. Ya le conté, ya le conté. Ah, bueno. Ya lo sabe, ya lo sabe. Yo le estoy al tanto de toda la vida, Pablo. Sí, bueno, escuchame, voy a ir a cenar, no sé si solo o con Cande. Perfecto. Pero voy a ir a comer, ¿eh? Obviamente, acá lo necesitamos. Yo tuve la suerte, creo, que Rain la escuché antes de que se editara. Es verdad. En tu casa. Es verdad. Sí, me la mostraste, me mostraste dos temas. Cierto es. Los dos temas que salieron, Physical y Rain. Exactamente, exactamente. Cuando recién estaba pariéndose. Exactamente. Siempre tengo esa suerte con ustedes. Y bueno. Y bueno, es el amor que nos une. Amigos son los amigos. Exactamente. Bueno, Nico, te mandamos un abrazo, le mandamos un beso a Juli y nos vemos mañana pasado. Excelente. Bueno, un gusto, un gusto personal. Abrazo, Nico. Chau, papá. Chau, chau. El señor Nico Sorín con nosotros. Vamos a escuchar algo de Octafonic.